Bienvenidos chicos, como estan? Bienvenidos a un video mas de R Swagger, tengo la pampara de la pampara, brrrr, rindí, ah, yes, ah, ja, ja, bienvenidos a un video mas, chicos, en este video les voy a hablar un poquito del juego que mostre ayer, ya que es un video, es un videojuego muy bueno, muy entretenido, es basado full en pvp, tiene pve, perdón, tiene contenido pve normal, como un mmo, pero se dedica mas al pvp aqui tenemos clanes, tenemos famas, tenemos item, skill, tu puedes darle los puntos a lo que tu quieras, la resistencia, la magia, es un estilo de la old school pero, con un estilo como minecraft, asi medio cubiculo, pero mmo chicos, que es grandioso, y es un juego de navegador y nada mas, y nada menos, le presento a Ordes, punto i o, ok, punto i o Ordes, es un juego mmo, que tiene 4 clases chicos para lo que se pregunte, cual es la mejor clase bueno, si has jugado mmo anteriormente tienes que saber que todas las clases son buenas ahora, hay unas clases que son buenas para jugar en solitario, y hay otras clases que son buenas para jugar en grupo recuerda que para las masmorras, siempre vas a necesitar apoyo siempre vas a necesitar un healer siempre vas a necesitar un arquero siempre vas a necesitar un tanque o un guerrero siempre vas a necesitar alguien que te apoye ok, asi que vamos a empezar con decirle que en este juego no es cual es la mejor clase ok, todas son buenas ahora los mejores en pvp siempre son los arqueros siempre son los guerreros ahora el mago muy bueno también muy bueno en pvp es muy bueno el chamán es la clase que no se el rol del chamán es el de apoyar al equipo a través de la curación ok, el chamán viene siendo como el healer perdón el chamán a través de la curación al tanque y ofreciendo buff y ventajas ofensiva o buff desventajas paralizantes ok, eso es el chamán muy bueno muy bueno de verdad muy bueno vamos a ver aquí tenemos el guerrero los guerreros están hechos para resistir más daños de los montros que cualquier otra clase mediante su gran defensa su equipamiento, escudo y su fuerte buff ventajas defensivas ok los magos son capaces de causar un gran daño en área mientras provee utilidad mientras los ralentiz mientras mientras la ralentización joder me quedé en esa ralentización provoca utilidad mediante la ralentización de su energía a través de su magia basada en el hielo ok esto viene siendo como un frost ok viene siendo como un frost aquí tenemos el guerrero que es el tanque que resiste los golpes tenemos el frost que es el mago perdón también tenemos el archi arquero los arqueros tienen un gran daño a un solo objetivo y también posee un explosivo daño de área un buen arquero siempre mantendrá su situación y disparará a sus enemigos dejo de la instancia siempre recuerden eso sea albion online sea cualquier juego el arquero se dedica a pelear desde lejos el chamán como ya lo leímos también así que en que me voy magos 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 ya tengo un mago de hielo vamos a irnos me encantaría me encantaría me voy a ser un mago me voy a ser un mago basado no me voy a ser un guerrero ok nos vamos en guerrero tenemos dos tipos ok la horda blodos valora la libertad y lealtad ofrece un un lugar para individualismo o incluso el caos sus defensas están localizadas en reinos desiertos llamado alex y esta la horda bargos busca la tradición la estructura y el orden todo todo venien siendo los buenos y los malos ok tenemos los buenos y los malos vamos a regresar a ver si también ok ok esto es lo que estaba leyendo y es que hay facción chicos tenemos facción también tenemos facción o sea si eres de una de las dos orden puedes matar al otro y ganas punto de facción aquí hay rankings también para saber el ranking de los jugadores así por el estilo vamos aquí vámonos aquí recomienden vámonos ahí ya tengo el resuagre ok vamos a regresar aquí vamos a borrar seguro borrar yes para eliminar escribe el nombre del personaje resuagre tu personaje no podrá restaurar ok resuagre chacata no lo puedo borrar ah resuagre dado resuagre vamos a entrar vamos a entrar en el mundo chicos vamos a ver cómo funciona esto estoy un poquito así con esta ropa media de hoyito y vaina porque llegué de trabajar welcome press para moverte buenísimo ok ese es el tutorial está en español pero no todo todavía en tab en tab elegimos el objetivo ah pero está bueno mira tienen par y de todo muy bueno muy bueno next lesiona el 1 para pelear sí vamos a ver lo puedes acercar que eso es lo bueno tiene que ser de cerca esto tiene que ser cuerpo a cuerpo perfect monster ok es el mago de hielo bueno bueno ok tenemos las pociones para buscar party quest quiero quiero bajarle como un poquito al audio sí ahí creo que ahí está bien bueno chicos como pueden ver el juego no está mal como estaba enseñándole a hielo ahí le hablé un poquito de las clases vamos afuera a monstruos a matar bichos vamos a matar bichos el alquero está bien también pero este me interesa vamos a ver a ver a ver quiero pelear quiero pelear lo elijo a tab en la tecla de tab se puede elegir y se puede mover no está mala la jugabilidad la jugabilidad no está mala vamos a recoger las monedas tenemos espada equipar objetos tirar me imagino que vamos aquí estamos level 1 ya arreglé ya alteré un segundito porque tengo tengo gamer tengo un logitech gamer mouse gamer y tienes los dpi tengo que bajarle sin que le toque la tecla de los dpi vamos a ver muy buen mouse lo recomiendo muchísimo chicos y lo bajé a 50 ahí ahí está bien vamos a ver a ver a ver esta es de uno que level que level no dice el level donde veo el level ok ya la tenemos ok no podemos recoger porque no es mío buenísimo vamos a ver vamos a ver vamos a ver estos son los puntos chicos aquí ven el nombre nivel 2 clase guerrero facción mete la facción de donde soy flame el ranking fuerza por ahora le pongo todo a fuerza y aguante ok yo me voy por aquí porque si ya ustedes se unen a jugar conmigo entonces ya puedo ayudarle bastante puedo hacer un clan vamos a ver que tal no va con eso el juego se ve interesante como digo el juego es basado más en pvp por ahora tiene pve también tiene de todo un poco vamos a ver las moneditas ok vamos a seguir aquí ya me lo quitaron joder aquí vamos a ver tenemos las skills también lo vamos a ver ahora sparrings vamos allá vamos allá aquí tengo la barra también como pueden ver del nivel la moneda que tengo pero está bueno porque tú puedes con el clic derecho si lo has pisado en la pantalla puedes darle vuelta a la pantalla puedes acercar hacerle zoom alejarte no está mal de verdad chicos no lo veo mal ataca si salto también pues no está nada mal ok no lo puedo atacar porque alguien ah si ya lo puedo atacar ok subida de experiencia imagino que es estamos allá ya subiendo otro level el character fuerza y aguante aguante que viene siendo la vida vamos a subirle un poquito vamos aquí yo sé que siempre lo primero es medio aburrido porque lo primero hay que subir un poquito e ir conociendo el juego pero el juego se va a dar bien voy a hacer una serie este es el capítulo 1 tengo skill skill donde están los skills necesito moverme de aquí porque si no voy a seguir atacándome vamos a ver oh pues yo puedo recoger lo que está en el piso también oh wow está bueno lo recojo y lo vendo y está muy bien eso requiere nivel 9 ok vamos a ver aquí en inventario está bien vamos a seguir atacando vamos a ver a ver a ver las habilidades skill los skills ah volví a darle de nuevo vamos a de nuevo a sacarlo tengo que dejar de topar ese botón tengo que cambiarlo lo cambio más tarde bueno chicos los invito a unirse a este juego que lo prueben déjenme saber que tal le parece ataque tengo este donde lo puedo soltar aquí y armor defender pasivo es un pasivo splash está ahí son pasivo también ok es un defensor que no pueden entrar los monstruos aquí creo que es bueno vamos a seguir viendo a ver vamos a probar los skills vamos allá oh ok vamos allá vamos vamos a ver que más conseguimos por aquí casi estamos subiendo estamos level 4 que no está mal se sube no es tan difícil subir por ahora imagino que después la cosa se pone un poquito más candente ahora estamos matando bichos aquí vamos a ver ese tiene un brillo azul no sé por qué pero está bueno vamos a mantenerlo aquí vamos a ver vamos a ver el mapa también lo tenemos por aquí tenemos clan hay clanes create your clan crea tu clan tenemos para crear el clan o sea que no está mal el juego no está mal no está mal desde mi punto de vista tiene su atractivo después deberían poner una mascota para recoger las cosas siempre he dicho eso es muy importante en los juegos gran fantasía tenía eso que eso era lo mejor es un sprite que recogía todos tu desorden que eso era súper bueno vamos a ver a ver a ver vamos a seguir viendo fuerza ok queremos tener daño todo buenísimo 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 bueno chicos hasta donde veo el juego está bien el juego está bien no está nada mal de verdad que no vamos a seguir viendo un poquito por ahí vamos a ver las habilidades skill 3 point tengo 3 puntos ok splash ya la tengo defender blood que es un pasivo entonces nivel 5 comienzo a desbloquear unas cuantas cosas más vamos allá este tiene el nivel que es 3 me imagino porque tiene un 3 al lado y ese es el nivel del monstruo que estoy peleando de los bichos esa es la más experiencia me imagino ya el nivel 10 creo que la cosa se va a poner un poquito más complicada vamos a ver ok me quedé sin maná me quedé sin maná creo que me quedé sin maná fue si el maná se gasta esta es la barra del maná aquí abajo se gasta ok 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 tenemos las pociones ahí de maná nos recubra el maná estamos recuperando estamos recuperando ok está bueno está bueno está bueno por eso están las pociones pensé que el guerrero no gastaba tanto maná pero parece que sí vamos a ir para llevarlo de una vez a subirlo de level ok 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 bueno chicos el juego lo veo muy interesante muy prometedor me gusta algo sencillo de navegador todo el mundo lo puede jugar me imagino que se pueden hacer unos clanes bien buenísimo bien bueno hay parties y demás voy a enseñar un poquito más sobre el juego ya subí de nivel vamos a ver a ver vamos para allá vamos para allá vamos para allá bueno chicos déjenmelo en los comentarios si quieren saber más del juego si quieren que haga video de este juego el juego se ve muy prometedor la verdad que sí y hay mucha gente que tienen computadoras que no pueden jugar juegos muy pesados este juego es de navegador algo que sería bueno es que hicieran un launcher para computadoras pero que tenga la misma característica que tiene en el navegador para que lo quiera bajar se le haga más sencillo eso deberían agregarle pero este es la beta abierta y ellos están probando todavía cómo sigue el juego si te gustó el video si te gustó este juego por favor déjame en la descripción del video para yo seguir haciendo una serie de este juego que es ordes.io que es orde orde es un juego como minecraft chicos como ya lo dije anteriormente en la descripción en la descripción del video tengo mis redes sociales pueden seguirme ahí también pueden seguirme en twitch y suscribirse en twitch voy a comenzar a hacer videos online de este juego a ver si llama mucho la atención de la gente así que yo soy R Swagger y me despido chao chao no olvides suscribirte dale like comentar y suscribirte al canal muy importante cuando lleguemos a 2000 suscriptores voy a regalar un 1 o 2 premium para Albion Online de 30 días de un mes así que chao chao 3